Bueno, acá regresando de Santa María al carro, que ya no haremos un descanso. Gracias a que mi grupazo acabó el toque, alcanzó a mi compañero de la cruz. ¿Buenas palabras? Bueno, cansado en el trayecto de retorno al carro, Rómiti. Vamos a dirigir más atentico. Ya. Pues, queremos que le encontraremos a Godínez durmiendo en el carro, y a los demás compañeros de vista. Mientras, mientras esto, a ver. Karen, ¿algunas palabras? Bueno, esto, ir regresando al carro, y poder esto, contar a los compañeros. Gracias. Gracias. Que nos envíen. Que nos envíen. Sí. Que nos envíen. Que le iría a la causa en casa, porque todo no está en la boca. Bueno, y hay que ir a todos los años de acá. ¿Cobarde? 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 Que le iría al baño, ¿no? ¡Jajajaja! Lo voy a desprender. ¡Jajaja!